¡Suscríbete al canal! 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 bloqueo bloqueo vamos 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 ahí esta, ha salido vamos para adelante voy 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 se me queda a la izquierda dale 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 no mierda la daba justo delante Juanlu vuelve a defender esta es la porteria vale me he parado me he parado joder ya se porque me he jugado a esta mierda soy pp como el real madrid me he dado, me he parado dale caña joder esco de bola physics, new physics ahí va si la mantenemos en la esquina vamos 2-0 vale vamos ganando hay que jugar defensivo defensivo vale 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 ah dale jilete ahí esta, vamonos ah le he dado, le he dado va para adelante voy 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 buenisima buenisima que bolazo le hago con el feito jilete prepárate ya me ha acabado es como me esparando l trap la la l ¡Suscríbete al canal!